¿Qué está sucediendo? ¡Ay, Dios mío! Lo siento, no lo vi. Reduzca la velocidad, es peligroso. ¡Corre! ¡Corre! ¡Out! No puedo. ¡Ay, duele! Llamen a todos para que nos ayuden. ¡Mantente lejos! ¡Mantente lejos! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Algo está mal! ¡Oh, yeah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Maravilloso! ¡Sí! ¡Exactamente! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Es aquí! Mi carro está sucio. Necesito lavar el carro. ¡Vaya! ¡Eso es genial! ¡Has hecho un gran trabajo! ¡Vaya! ¡Se ve bien! ¡Este es mi mejor carro!